En un operativo conjunto ejecutado este fin de semana, la Policía Judicial y la Fiscalía de Morona Santiago procedieron al allanamiento de un negocio ubicado en el centro de la parroquia Sevilla Don Bosco del Cantón Morona, en donde se incautó medio kilo de sustancia sujeta a fiscalización, presumiblemente marihuana. Hace tres veces la Policía Judicial le seguía los pasos, pues en este negocio no solo se brindaba el servicio para el cual fue autorizado, también se hacían negocios ilícitos. Como resultado del trabajo efectivo de la Policía Judicial, se pone fuera de circulación aproximadamente 4.000 dosis del microtráfico que se pretendía comercializar dentro del cantón. Además, una mujer fue detenida y puesta a órdenes de la autoridad competente, dando inicio a la instrucción fiscal, informó Robinson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.